En más información, el Consejo Municipal de Panajachel ordenó prohibir las ventas ambulantes de artesanías y otros productos. La comuna considera que en ese municipio han proliferado los negocios informales de forma desmedida. La mayoría mediante menores de edad. La restricción abarca la playa pública de la Goya Titlán, la playa de los Salpores y la calle Santander. Otra causa de esta determinación son los abusos hacia turistas que llevan incluso al robo de sus pertenencias. En el Congreso de la República hubo opiniones respecto a esta determinación. Que todo el sector de artesanías dentro del municipio que están organizados, están inconformes de algunas otras personas que lleguen a vender prácticamente dentro del municipio. Que prácticamente lo que hacen es acosar al turismo. Y eso en el sentido de que muchas de estas personas prácticamente no tenemos una educación de servir al turismo. Y lo que hacemos tal vez es pedirle dinero al turismo. Lo que hacemos tal vez es prácticamente obligar al turismo para que compren nuestra artesanía. Llegan de diferentes departamentos que lleguen al municipio pero que no están netamente regulados dentro del municipio. Que llegan personas que no dan un servicio netamente profesional al turismo.